Hola amigos, buenos días, ya saben, miércoles, obligo de la semana, ya saben, todos los miércoles de 12 a 1 de la tarde con su amigo y servidor Luis Noriega de Erlec Toyota, con ustedes en la J Mexicana, con la chica lunática un programa informativo donde tú puedes ahorrar muchísimo dinero, miles de dólares a un programa informativo que te dará tu siguiente compra, ok? Así que sigan en sintonía por la J Mexicana, 101.3 FM o por la J Mexicana.com Recuerda un servidor Luis Noriega para ti informarte en tu siguiente compra y empieza a ahorrar hoy mismo Hasta pronto, ponte en sintonía, gracias